Buenos días, pues aquí mire, tenemos una pequeña sorpresa para la señora, nuestra amiga Vicenta, pero vamos a pasar a ver, ven. Buenos días, buenos días, buenos días. La señora Vicenta. Buenos días, buenos días. La señora Vicenta. Los amigos, aquí, vean los familiares de la señora Vicenta. Precioso regalo, precioso regalo, que el cielo ha llegado y que me ha culmado de dicha y amor. Pues miren, acá estamos con la señora Vicenta. Buenos días. Buenos días. Señora Vicenta. A la orden. ¿Cómo estamos? Nos avisaron de su cumpleaños. De su hijo Guadalupe, de su nuera Josefa y de sus nietos Lupita, Charbel y Cristal. Bienvenido, miren. El hermoso cariño, que Dios ha matado a su mar. Pero síbanlo, si quieren ponerla acá para que pase. ¿Va a salir? ¿La van a sacar aquí nada más? No, ahorita. Ah, pues miren, aquí estamos. Bueno, María, ¿sabes? ¿Abrían ese señor? Gracias. Gracias. Ah, pues pasenme, ven aquí. Ya están llegando con los regalos. Buenas noches. Hacenle, pasenle. ¿Qué hace? ¿Dónde? Buenas noches. Buenas noches. ¡Muchísimas gracias! Buenos días, mamacitas, padres, con la bolita. ¡Viva la señora Vicenta! ¡Regálenme fuerte, fuerte el aplauso! ¡Gracias! 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 le digo el de su muera, su hijo pues quieren decirles algo porque les vamos a mandar el video como no, muchas gracias para mi hermano para mi cuñada, mis sobrinos que Dios los tenga con bien, muchas gracias por su regalidad muchísimas gracias a mis hijos que aunque lejos que estén yo les agradezco mucho no les mando más unas bendiciones para ellos para Dios, para todos en general, ¿le gustó? como no, si hermoso, pues disfrútenlo de su música, ellos están felices van a estar felices de ver el video, están felices al saber que ustedes son felices, ok disfrútenlo muchas gracias 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 Voz de la guitarra mía Al despertar la mañana Quiere cantar su alegría A mi tierra mexicana Yo le canto a sus volcanes A sus laderas y flores Que son como tan inmores El amor de mis amores México lindo y querido Si fuera lejos de mí Quiere diga que soy dormido Y que me traigan aquí Quiere diga que soy dormido Y que me traigan aquí México lindo y querido Si muero lejos de ti Que me derriade en la tierra Los amigos, reciban saludos a su amigo Rodrigo Gómez, a Irene, mi esposa, a sus amigos de la canasta guayaqueña, muchísimas gracias, paisanos, a nuestro amigo Guadalupe, muchas gracias, a nuestra amiga Josefa, a Lupita, Chavel, Cristal, muchas gracias, gracias de verdad a sus amigos de la canasta guayaqueña, les damos las gracias por permitirnos ser parte de esto. Aquí cumpliendo con la tarea que ustedes nos encomendaron, gracias por haber puesto su confianza en nuestras manos. México lindo y querido, si muero lejos de mí. A los Estados Unidos para su nuera y su hijo, señora Vicente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!